El problema que tenéis muchos se llama memoria dinámica, esa muerte en vida, ¿verdad? Reservar cosas, cosas que explotan, que no sabemos por qué, ¿verdad? Bien, vamos a ver alguna cosilla y un patrón que os puede ayudar a mejorar la vida. Diría que se ve raro, ¿verdad? Falta algún color. Vamos a probar. Ahora, mucho mejor. Bien, tengo un ejemplito muy sencillo. Veis aquí abajo un main. Mi main llama a una función rungame. Esa magnífica función que querríamos tener todos es dogame, ¿no? Esta es rungame. Y esto que deberíais conocerlo es un bloque trycatch, ¿vale? Si no lo habéis usado en C++ lo habréis usado en Java. Simplemente porque rungame puede que falle en algún momento, lance alguna excepción y por tanto en algún momento hay que recoger esa excepción y procesarla. Que simplemente será decir, oye, ha habido un error extraño y aborto la ejecución. Y termino. Si esto ejecuta bien, aquí no entro nunca, se acaba. Si esto falla, entraré aquí y diré, ha habido este problema. Y saldré. La función rungame que tenéis aquí, tiene un bool que dice si estoy playing para ir continuando. ¿Vale? Tiene una declaración de un gameobject. Porque sí, porque a mí me parece bien declararme a mí un gameobject aquí, que lo reservo. ¿Vale? Este new lo que hace es reservar memoria para un gameobject, llamar al constructor y devolverme un puntero que almaceno en este puntero de aquí. Esta variable es un puntero. Este puntero que me devuelven lo almaceno ahí. ¿A dónde está ese gameobject que me acaban de reservar? Aquí se ejecuta mi juego, input, update, render, bla, bla, bla. Y cuando termino este gameobject, que por lo que sea en mi juego podría ser necesario que estuviera reservado desde el principio, lo borro. Delete. Directamente. Lo he reservado aquí y aquí lo borro. New, delete. No problema. Para algunos códigos que he visto por ahí, delete hace el inverso de new, que es primero llama al destructor del objeto y después elimina la memoria. ¿Vale? New primero reserva la memoria y llama al constructor. Y el delete llama al destructor y luego elimina la memoria. ¿Vale? Bien, hasta aquí todo muy sencillito. Tengo mis funciones input, render y update que hacen un magnífico cout. ¿Vale? Con una excepción de update que a update le pasan la variable playing y la pone a false. Ya he terminado de ejecutar. Fin. ¿Vale? Esto es mi GameObject. Mi GameObject es una cosa que solo tiene nombre. Ya está. Es un GameObject muy sencillito. Aquí tiene su constructor al que le paso el nombre, se inicializa y pone construcción de lo que sea. Y un destructor que lo que hace es escribir destrucción de. Bien, este GameObject no hace ningún new ni ningún delete porque este string de aquí es un string que no va a ir a almacenarse al heap, sino al stack. O bueno, depende de donde yo reserve el GameObject. Pero esto forma parte de mi GameObject. Esto es como cuando declaro un struct. Si yo creo un struct con cinco elementos, cuando ese struct sea inicializado, bien en el stack o bien en el heap, hay que reservar el espacio para esos cinco elementos. Aquí hay que reservar un espacio para un string. Ya está. Simplemente. ¿Vale? Bien. Esto lo compilo. Lo ejecuto. Y como mi GameObject se llama Miguel, porque lo he llamado así, sale un mensajito cuando se llama al constructor. ¿Vale? Aquí es cuando se llama al constructor de Miguel. Aquí es cuando se llama a su destructor. Que lo veis aquí. Estos dos Couts, constructor y el destructor, se han llamado justo antes del input y justo después del render. Es decir, justo aquí, antes del input, justo aquí, después del render. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien. Mi aplicación no tiene ningún problema, ni de memoria, ni de nada. Pero las aplicaciones sencillas, conforme evolucionan, se hacen complejas. Y cuando las aplicaciones se hacen complejas, una cosa que era a priori muy sencilla, se vuelve compleja y difícil de manejar. Por ejemplo, una de las cosas que pasan es que las aplicaciones fallan. De una manera o de otra. Y en este caso, voy a simular que mi aplicación falla. Por en medio de mi bucle de update, de repente algo pasa. Se produce una excepción. Lo que yo voy a hacer es simularlo lanzándola directamente throw. Ya está. Creo una excepción. Esto podría pasar por mil cosas. Mil millones de cosas. Mi aplicación, por lo que sea, yo que sé. Alguien se ha cargado el DLL que estaba funcionando. He abierto otra aplicación y se ha quedado sin memoria. Y ha lanzado un Badalock. Algo ha fallado aquí, que he hecho un cálculo que no debería. Y me ha dado una excepción de división por cero. Mil cosas. Pueden pasar mil cosas. Falla algo. Y ahora, ¿qué sucede? Compilo. Ejecuto. ¿Y qué diferencia hay entre la línea de arriba y la de abajo en ejecución? No destruye. ¿Y eso de no destruir qué significa? ¿Eh? He creado lo que se llama un Memory Leak. Una pérdida de memoria. Es decir, la excepción, lo que ha hecho, y esto puede pasar con excepciones o con otras cosas, pero las excepciones son uno de los mayores culpables. Cuando yo estoy en mi bucle de Update, Update falla. Lanza una excepción. Esa excepción, como no es controlada aquí, provoca que desde aquí directamente nos salgamos de Run Game y vayamos a parar aquí. Aquí es donde la excepción es controlada y, por tanto, entramos en esta zona de aquí. Nunca hemos pasado por este delete. Nos llamamos a delete y, por tanto, no se elimina del heap esa reserva de memoria que habíamos hecho aquí. Esto pasa por una excepción, pero en vuestros códigos os pasará por más cosas, porque el flujo de programa no pasa por donde creíais, o pasa y no lo hace bien. En fin, las excepciones son un principal problema, como veis aquí. Hay que hacer algo para evitar que esto pase. Yo no me puedo permitir preservar memoria y que no se elimine cuando ya no se usa. La memoria cuando ya no se usa debe de ser inmediatamente eliminada con delete. Siempre. Es más, cuando hagáis un programa, la regla principal es no escribáis new sin poner delete. Nunca. Si yo estoy en un sitio y escribo new algo, lo siguiente que escribo es delete ese algo. Y ya tengo que saber dónde va el new, dónde va el delete. Si no sé dónde voy a poner el delete, nada de lo pondré luego. No. New delete. Como quien pone un corchete abierto y uno cerrado. En vuestros códigos, esto no pasa, porque he estado viendo vuestros códigos, y hay una cantidad muy grande de news. Y en algunos casos no hay ni un delete, ni un solo delete, ni uno. En algunos. En otros sí que hay. Pero muchos habéis comprobado ya cuando os lo he dicho, que arrancáis el juego, ponéis a hacer cosas y la memoria sube. Y nunca baja. Es normal que la memoria sube o suba cuando hacéis algo que añade memoria, pero debe bajar en cuanto se algo desaparece. Con lo cual, la memoria debería de mantenerse, más o menos, en una cantidad estable. De hecho, es más, debería, no más o menos, sino con seguridad, en una cantidad estable a largo plazo. Por lo menos estable, mientras estés en una situación. Claro, si avanzas en un mapa y tiene que cargar un chunk de un mapa que antes no tenía, pues va a crecer. Pero cuando avanzas y se tiene que descargar un chunk en el que ya no visitas, tiene que decrecer. ¿Vale? Vosotros habéis visto cuando compráis un juego, que os pone requisitos mínimos, ¿verdad? Y en los requisitos mínimos normalmente pone cuánta RAM hace falta, ¿verdad? Para poner cuánta RAM hace falta en un juego, tenéis que tener calculado cuál es la RAM máxima que vais a consumir. No podéis consumir RAM indefinida. Tiene que estar definido cuánto es el máximo. Y para eso tenéis que tener controlado cuánta memoria reserváis, cuánta memoria liberáis y cómo lo hacéis. Regla, ni un solo new sin su delete. Pero como veis, la regla de ni un solo new sin su delete no es suficiente. Porque yo aquí he puesto un new y su delete, que al principio parecía muy guay, muy simple, y de repente el programa avanza y no es suficiente. Porque de hecho, es más, las excepciones no tienen por qué hacer que un programa termine. Hay bloques trycatch y puede que tengáis una excepción que a veces pasa y es controlada. Por ejemplo, una excepción que puede pasar, intentáis abrir un fichero y el fichero no existe. Pero eso está controlado porque a continuación hay un catch que dice, bueno, pues si este fichero no existe, lo que hago es otra cosa distinta. Pero eso ya ha alterado el flujo y a lo mejor ha hecho que os saltéis un delete. Eso puede ocurrir. Para evitar esto, lo que tenéis que iros es a un patrón que se llama RAI. Sus siglas son R-A-I-I. Resource Acquisition is Initialization, que se llama. ¿Y eso qué significa? No es específico para memoria, sino para cualquier recurso que haya que reservar. Los recursos que haya que reservar pueden ser memoria, puede ser un acceso a disco, a un fichero, puede ser un acceso a algún otro sitio, a un dispositivo, o puede ser, por ejemplo, si utilizáis hilos, que ya sabéis que está desrecomendado que lo hagáis si no tenéis suficientes conocimientos, podría ser un recurso crítico para lo que se usa un mutex, que ya lo conocéis. Bien, ¿cómo se hace esto? Lo de Resource Acquisition is Initialization se hace aprovechando una de las funcionalidades de C++, que es esta que tenéis aquí. No es seguro en C++ que se pase por ninguna de las líneas que tenéis en vuestro programa, salvo por un sitio. Solo hay un sitio en C++ por el que es seguro que vais a pasar antes o después. Y es por una clase que no sea dinámica, antes o después vais a pasar por el constructor. El constructor no, el destructor. Si una clase no está declarada en el heap y no es dinámica, antes o después su ámbito se cierra y se llama el destructor. Siempre. Eso es lo único que tenéis garantizado. Bien, pues con esa garantía, la forma de reservar memoria y de garantizarnos que se va a llamar al delete es poner el delete en el destructor. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, me voy a crear una clase nueva a la que la llamo recurso de juego, por ejemplo. Y este de GameResource voy a hacer que reciba un nombre. Esta es muy específica para mi ejemplo. Le voy a crear un destructor. Y lo que voy a hacer con esto es que tenga dentro un GameObject. Como dentro voy a tener un GameObject, lo primero que voy a hacer es inicializarlo. Es un puntero, si os fijáis. Esto que tengo aquí es un puntero. Y no me gusta tener punteros que no están inicializados nunca. Porque un puntero no inicializado es un peligro. Significa que puedo llegar y acceder a zonas de memoria aleatorias, sobreescribir cosas aleatorias. Eso no debería pasar nunca. Si es que me aseguro aquí de que mi puntero siempre está inicializado con un inicializador. Incluso antes de que empiece el código del constructor se va a poner a null este objeto, este puntero. Seguro. Me voy a crear una funcióncita. Y voy a inicializarlo. Aquí lo que haré será destruirlo. Y ahora, bueno, esto lo que voy a hacer es ponerlo debajo de... de cGameObject, porque si no el compilador se va a quejar. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es que, en vez de definir el GameObject como lo tenía aquí, lo voy a definir así. Como veis, lo que acabo de hacer es crear mi GameObject, pero lo he creado dentro de una clase GameResource. En lugar de crearlo aquí, de forma directa. Al crearlo dentro de la clase GameResource, yo ahora declaro un objeto, ¿vale? Defino un objeto de GameResource, aquí, al que le paso al constructor. Y esto internamente va a hacer el new, que yo estaba haciendo aquí, y va a tener mi GameObject. Me faltaría, si quiero usarlo, por ejemplo, aquí en el GameResource, poner algo de este estilo. Como, por ejemplo, hacerme una función que me pueda devolver el GameObject. La llamo P, por ejemplo. Mi función P me sirve para devolver el puntero al objeto. Y así ya, si yo quisiera aquí usar mi GameObject, yo podría hacer cosas como esto. Antes lo usaba directamente porque yo me lo había llamado G, ahora simplemente hago G.P, eso me da el puntero. Es lo mismo que aquí, aquí tenía un puntero, aquí me devuelve un puntero. Lo estoy usando. ¿Qué diferencia hay ahora? Ahora, si yo esto ahora lo compilo, siempre que no haya cometido ningún error, y sigo manteniendo este throw, fijáis, la excepción sigue ocurriendo. Fijaos lo que pasa ahora. Ahora, se construye Miguel justo antes del input, y la construcción de Miguel se hace aquí, en este init. Porque yo creo un GameResource, al GameResource le paso el nombre Miguel, eso llama a init Miguel, y aquí en init Miguel lo que se hace es el new. Este es el que crea el GameObject, y el que hace que salga este primer mensaje, construcción de Miguel. A continuación se procesan las cositas, input, update, no sé qué, cuando llegamos al throw, es decir, llegamos aquí al update y se produce un throw. Este throw provoca automáticamente que nos vayamos fuera de este ámbito. Porque volvemos a la función que nos ha llamado. Pero al salir del ámbito, todas las cosas que se han definido, la variable playing, la variable g, etc., que están definidas en el stack, son locales a la función, todas son destruidas. Se llama el destructor. Esta g de aquí, al salir de este ámbito, aunque sea con un throw, y aunque sea de cualquier otra manera, al salir, se llama el destructor. Y el destructor de esto es el que tiene el delete. Aquí lo tenéis. Solo que he puesto lo que se llama un delete seguro. El delete seguro es el que comprueba antes que estoy apuntando a algún sitio. Hace delete y entonces lo pone a null pointer. Pero quitando eso, se ha llamado al delete, me ha asegurado de que mi memoria que es reservada, sea liberada siempre. Si yo ahora creo game resources, los cree donde los cree, mientras sean locales a una función o locales a un ámbito, estén donde estén, yo los creo y existen y se destruyen siempre. Y aquí se produzca la ejecución que se produzca, yo la memoria la libero. Esto que yo estoy usando ahora mismo para crear memoria, reservarla y liberarla, es lo que se llama el patrón RAI. Podéis leer más sobre el patrón RAI y ver cómo se usa para esto, ver formas más avanzadas de usarlo, ver cómo se usa para otras cosas, pero deberíais aplicarlo de inmediato. Es decir, todo aquello que reservéis de forma dinámica, que necesitéis que sea dinámico, lo debéis reservar garantizándoos que se va a eliminar. Esta es una forma de garantizar que todo lo que reserváis se elimina. Que es encapsularlo y encapsulado dentro de algo, cuando llegue el destructor, se elimina. Es más, la ventaja de utilizar los destructores para eliminar es que tenéis control sobre cuándo se produce esa eliminación, porque depende del ámbito donde hayáis definido el objeto. Entonces podéis elegir los ámbitos donde los objetos se crean y se destruyen para que estén limitados. Si tiene que ser en un nivel y el nivel funciona desde un momento hasta otro, pues desde que se abre el ámbito del nivel hasta que se cierra, creo los objetos del nivel. Si tiene que ser que sea global al juego, pues lo creo en el principio de cuando se declara el game. Tiene que estar en un sitio para que dure el tiempo que va a durar y en cuanto ya no se usa el objeto, se va a eliminar, porque el destructor se va a llamar. Aseguraos de que lo hacéis así, porque de lo contrario, lo que estáis haciendo ahora mismo, que es hacer new donde os parezca, hacer delete donde os salga, aquí y allá, en distintos puntos de la aplicación, eso va a provocaros una cosa que se llama corrupción del heap. Aquí además tengo una ventaja, que es lo que me va a evitar también la corrupción del heap. La ventaja que tiene el game resource, si os fijáis, es que yo tengo declarado el puntero aquí como miembro de la clase. Y la forma en la que el resto de la aplicación accede al puntero es a través de esta función de aquí, que devuelve el puntero. Devolver el puntero de esta manera no permite modificarlo, porque esta devolución de aquí, que se hace con un return, lo que hace es coger el valor de esta variable y enviar una copia a la función que llama. En este caso es un puntero y la copia de esto es la copia de la dirección de memoria que contiene, es un número, esa dirección de memoria se devuelve. Pero lo que se devuelve no es la dirección de memoria de esta variable, sino lo que esta variable contiene. Esta no se puede modificar desde fuera. Eso me asegura que cuando yo haga delete aquí, lo voy a hacer del mismo puntero que reservé. Mientras que si el puntero lo manejáis fuera y por lo que sea alguien lo cambia, cuando hacéis delete de algo que se ha cambiado, creáis la corrupción del heap. La corrupción del heap es la zona donde se almacena todo lo que estáis haciendo new, deja de tener coherencia entre la lista de cosas que se han reservado y lo que realmente hay en uso. Cuando eso sucede, como dicen los ingleses, bad things happen. A partir de ese momento puede que hagáis delete de una cosa que verdaderamente está bien reservada y el delete no se haga bien. Puede que hagáis new y se reserve memoria que está en uso. Y se sustituyan cosas porque estáis escribiendo en el mismo sitio. Eso es uno de los problemas más graves que podéis tener en C++. Porque es que además encontrar el error en esos casos muchas veces es casi imposible. Porque el error no sucede en el momento en el que se produce, sino que sucede mucho más adelante cuando la memoria se ha ido sobreescribiendo, de repente pasan cosas raras. Y nadie sabe por qué. Esas cosas que a veces son aleatorias, a veces suceden y a veces no. A veces peta y a veces no. Eso tenéis que evitarlo a toda costa porque vuestros programas ya son suficientemente grandes como para que si tenéis problemas de este estilo, conforme los hagáis crecer, sean totalmente inmanejables. Vuestros programas empezarán a petar por todas partes y parecerán un queso gruller. O sea que no habrá manera de cogerlos por ningún sitio. Ya, después delito 1, lo que deberíais hacer es aseguraros de que todo new tiene su delete y de que lo hacéis de forma segura, evitando que hagáis delete de cosas que nos han hecho new o viceversa. ¿Dudas que tengáis respecto a esto? Dime. A ver, si tienes 27 cosas apuntando a un objeto, objeto solo hay uno. Tú no puedes borrar las 27 cosas que tienes porque no tienes 27, tienes una. Si tú tienes 27 punteros apuntando a un objeto, el objeto es único. Es lo que tienes 27 variables que tienen la misma dirección de memoria adentro, que es la dirección donde está el objeto. Cuando tú hagas delete lo haces una vez. Aquí solo se hace una. Yo el objeto lo puedo tener fuera y empezar a darle punteros a la gente al objeto y que lo usen. No hay problema. Puedo enviar todas las copias que quiera de mi objeto. Cuando se cierre el ámbito del rungame, que es aquí, mi objeto empieza a existir aquí, termina de existir aquí. Por aquí en medio puedo repartir, si quiero, como el que reparte folletos, puedo repartir punteros a diestro y siniestro para que lo usen todo lo que yo quiera. Cuando llegue aquí, el puntero ya no existe. Es decir, el objeto ya no existe. El único problema que tengo, a partir de aquí, es otro distinto al de new y delete. El problema, que es el que tú estás mencionando, es si yo he destruido el objeto, todo el que apunte al objeto está apuntando a una cosa que ya no existe. Para eso, que es múltiples referencias a un mismo objeto, existen otras cosas que tenéis en la librería estándar de C++, como los shared pointers, como los unique pointers, etc. Que son clases que hacen algo parecido a esto, a un resource acquisition y initialization, pero con punteros. Y utilizan las múltiples referencias, de modo que cuando ya no queda nadie referenciando un objeto, lo eliminan. Pero son dos problemas diferentes. Aquí tenemos un problema de lo que yo creo, garantizar que lo destruyo, y el otro problema es, tengo muchas referencias a un mismo objeto, y quiero que exista mientras que la gente lo referencia. Son dos problemas distintos. ¿Más dudas? Dime. Que el puntero siga existiendo fuera de la función rungame. ¿Lo creas en otro sitio? Yo esta clase, tal como la he definido, me ha faltado un detalle, que no lo he hecho por no querer complicar el ritmo de tardar más, pero lo primero que haría con esta clase es invalidar el constructor de copia y el operador de asignación. No quiero que se copie. Sería lo primero que haría. Cuando yo hago una adquisición de recurso, el recurso tiene que ser único. Si se copia, igual me creo una copia del recurso. No quiero. Yo estoy adquiriendo un recurso y estoy administrando el acceso al recurso. Probablemente, yo quitaría el constructor de copia y el operador de asignación para que no se pueda copiar. Otra cosa distinta es que yo quiera que a ese recurso concreto que yo creo acceda más gente. Entonces, tú dices, quiero que exista fuera de la rungame. Pues no lo declaro aquí. Ya existe fuera. Ya está en un ámbito superior al de rungame. ¿Ahora qué? ¿Quiero que rungame lo use? Pues para que rungame lo use, modifico la interfaz y aquí le puedo pasar un puntero. Por ejemplo, aquí le paso g.p, le paso el puntero de dentro, no el objeto que lo administra para asegurarme de que se borra. ¿Vale? Nadie tiene que borrarlo, solo tienen que usarlo. Y entonces aquí en rungame yo lo que hago es cgameobject.p p o g como lo tenía antes. Entonces, aquí mi clase game resource se encarga de reservarlo y de que cuando este ámbito se cierra, borrarlo. Con eso lo que he hecho es reservar un game object y cuando se cierra el ámbito se borra. Ya no me tengo que preocupar de hacer delete. Se reserva aquí, se borra aquí. Seguro. Además, elijo el ámbito que yo quiero en este ámbito, que es más alto que el de antes, que es lo que tú decías. Y ahora que ya está reservado, lo que hago es, mediante la función p que me devuelve el puntero, ese puntero se lo paso a otro para que lo use. Y va a usar el game object que yo he reservado. Pero el que se encarga de reservarlo y de borrarlo es el game resource. ¿Vale? Son dos responsabilidades, reservarlo y eliminarlo, de eso se encarga el game resource, y usarlo es distinto. Yo tengo el puntero y se lo doy a quien tenga que usarlo. ¿Vale? Si luego después tuviera más cosas como es que quiero que los que lo usen tengan cuidado, no puedan hacer X cosas, no puedan hacer tal, pues me podría crear una interfaz para que el uso esté limitado. Eso ya es cosa distinta. Pero aquí de lo que hago es garantizarme de que yo sé cuándo se crea y cuándo se destruye. La creación y destrucción está gestionada por un objeto y no puede ocurrir que no se destruya. ¿Vale? No puede ocurrir que se destruya varias veces. ¿Vale? Ese es el tipo de cosa. Bueno, puede ocurrir si a alguien se le ocurre ese puntero que estoy pasando hacerle delete. Pero no debería porque yo en principio cuando creo mi aplicación me voy a asegurar de que todo new y todo delete esté gestionado. ¿Vale? No debería de haber alguien que alegremente diga delete de esto porque me parece bien. No debería. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues esto que os acabo de contar es muy importante porque de lo contrario vuestros juegos muy probablemente o casi seguro conforme avancen llegará un momento en que no los podréis manejar. Si la memoria no está bien gestionada y no estáis asegurándoos de que todo lo que se crea se destruye y que se hace de forma ordenada llegará un momento en que eso os pasará una factura muy gorda y muy gorda os garantizo que es muy gorda. Puede llegar un momento en que tengáis que a lo mejor revertir un mes de trabajo para llegar a una versión estable a partir de la que tirar. Es muy serio. Cuando hay corrupciones del hip os puedo asegurar que son momentos de llorar porque es muy muy serio. Yo he visto casos de tirarse dos y tres meses sin localizar una corrupción del hip dos y tres meses de trabajo diario no dos y tres meses de vez en cuando es muy serio una corrupción del hip dime ¿Cuándo se llama un constructor de copia? ¿Dónde? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama en general? ¿Quieres decir? Sí Pues a ver un constructor de copia es un constructor como otro cualquiera yo aquí he declarado un constructor ¿vale? que este constructor me construye un game object recibiendo como objeto un name ¿vale? que yo lo requiero si yo quiero un constructor de copia un constructor de copia se diferencia de esto en que yo lo defino pasándole como parámetro una referencia a un objeto del mismo tipo esto es un constructor de copia ¿vale? no lo he cerrado como su nombre indica sirve para que tú cuando lo llames construyas una copia de un objeto los constructores de copia se llaman o bien explícitamente que es que tú llegas y haces un nuevo creas un nuevo objeto y le pasas como parámetro en vez de un name otro objeto ¿vale? explícitamente lo puedes llamar igual que aquí le paso un name le paso un objeto esto se llama o bien implícitamente cada vez que hace falta copiar un objeto es decir imagínate que yo defino una función aquí arriba por ejemplo y esa función hace así si yo defino la función así significa que la voy a llamar de esta manera ¿no? tiene como parámetro un game resource ¿vale? game resource hemos dicho que yo le hubiera quitar el constructor de copia no se lo he quitado los objetos en C++ tienen por defecto un constructor de copia y un operador de asignación que se llama bitwise que es decir que hace una copia bit a bit del otro eso es muy peligroso pero bueno vamos a suponer que esto tal como está yo cuando llamo a la función así esto de aquí es una copia de esto de aquí pues no lo estoy pasando por referencia estoy pasando por valor y pasar por valor significa hacer una copia aquí cuando hay que poner esto sabéis que los parámetros como lo habéis visto en Amstrad los parámetros se ponen en la pila pues aquí lo que hay que poner en la pila es un game resource y ese game resource tiene que ser idéntico al que yo le paso aquí ¿qué hace esto? primero reserva el espacio en la pila y a continuación llama al constructor de copia de game resource le pasa este objeto y lo que hace es copiarlo en la pila crea uno nuevo copia de este porque yo aquí paso por valor lo cual es hacer una copia ¿vale? lo mismo que he puesto game resource podía haber puesto game object y yo pongo eso cuando yo llame se hace una copia del game object que estoy pasando en la pila para esta función esto os lo he explicado más de una vez a muchos cuando he visto vuestro código esto es un problema muy grave en general cuando no queréis una copia sobre todo si esto que estáis pasando puede ser grande un game object en una aplicación puede ocupar mucho espacio dependiendo de que sea el game object puede tener 20 componentes por ejemplo y tener que copiar todos los componentes todo el game object por no decir que si el constructor de copia de game object no lo habéis creado vosotros y el game object tiene dentro cosas que son dinámicas al hacer la copia lo que se van a copiar son los punteros pero no se van a hacer copia de las cosas dinámicas porque lo que se copia es este objeto no a lo que ese objeto apunte si ese objeto tiene dentro punteros se creará una copia de ese puntero aquí es decir otro puntero apuntando a la misma dirección de memoria no se crea una copia de aquello a lo que apunta ¿vale? y eso es peligrosísimo porque lo podrías manejar como si fuera una copia estando apuntando a cosas que son la misma primera cosa esto normalmente no lo queréis normalmente lo que queréis en las funciones es pasar una referencia que es referencia o puntero y si lo que queréis es aseguraros de que la función nunca modifica aquello que le pasaría porque yo si le paso una referencia es una referencia es este objeto es como pasarle un puntero lo que modifico es este objeto ¿vale? para evitar que eso pase se pasa constante y así si intento modificarlo me dará un error de estás intentando modificar una cosa que no deberías esto es lo normal pero si en algún caso tenéis que pasar una copia que puede ocurrir ¿vale? a veces hay que pasar una copia como así este objeto tiene que tener constructor de copia si no lo habéis implementado vosotros C++ pone el por defecto el por defecto en muchos casos cuando administráis memoria dinámica sobre todo no vale ese no crea una copia adecuada crea una copia bit a bit y eso no es lo que queréis ¿vale? en estos casos el constructor de copia se llama que es lo que tú preguntabas ¿y si lo implemento yo lo voy a implementar como? sí, claro normalmente lo implementarás como te haga falta que será para crear una copia pues de la forma más rápida que puedas copiar las cosas crear uno nuevo ¿y el operador de asignación? el operador de asignación es a lo que se llama cuando yo hago esto ¿y que es una función que puede implementar también? es otra función que lo que hace es igual que esta que crea una copia a partir de otro recibe también otro objeto para hacer una asignación no es lo mismo que el operador de copia son distintos el operador de asignación opera sobre dos objetos que ya existen el operador de copia crea uno nuevo cuando tú creas una copia tú estás construyendo un objeto nuevo a partir de otro cuando tú haces una asignación tienes ya dos objetos y estás asignando los valores de uno a otro que ya existe ¿vale? es distinto ¿pero eso lo puedo cambiar? sí en C++ puedes redefinir los operadores pues viniéndote aquí y poniendo pones eso lo rellenas y ya está normalmente los operadores de asignación devuelven a su vez una referencia al objeto para que tú puedas hacer cosas como esta aquí tendrías una llamada al operador de asignación que devolvería lo que has asignado y por tanto ese otro que has asignado sería como parámetro al otro operador de asignación para eso está esto de aquí ¿vale? la referencia al objeto esto son cosas que deberíais leer de C++ no leer a estas alturas deberíais saberlas ¿no las sabéis? pues hay que aprenderlas no hay más remedio ¿vale? ¿más dudas? leed sobre el patrón de resource acquisition y initialization R A I I y construid esto en vuestros códigos ¿vale? aseguraos a partir del hito 1 de que no hacéis un news sin delete y de que los news están bien gestionados que los deletes están en los destructores y que se les llama de lo contrario cuando nos volvamos a ver probablemente os acordaréis de lo que estoy diciendo y no os acordaréis de una forma agradable sino que vuestro programa os recordará que no habéis gestionado bien la memoria y que eso es equivalente a que de vez en cuando aparezca una calavera en el monitor que os dirá muerte muerte ¿sí? bueno pues hora de trabajar vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.